Último día de pago de las pensiones del bienestar en este año 2023 y te vamos a decir que encobre el día de hoy 30 de noviembre de 2023. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y por fin llegamos al último día de pagos de las pensiones de este año 2023. Y el día de hoy le corresponderá cobrar a las personas cuyos apellidos empiecen con las letras V, W, X, Y y Z. Repetimos, V, W, X, Y y Z. Tomando en consideración lo anunciado por el señor presidente, se esperan que en el año 2024 existan variaciones en la forma en la que se dispersen los pagos de las pensiones del bienestar. Específicamente se pretende hacer el pago de manera mensual, así que estaremos muy atentos para informarte cómo serán los esquemas de pagos en el año que viene. Recuerda que puedes consultar tu saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar o bien llamando a su línea telefónica. También te recordamos que puedes utilizar tu tarjeta del Banco del Bienestar para sacar dinero, para pagar servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo puedes hacer en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Y recuerda que si quieres sacar tu dinero lo puedes hacer a través de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar u otras sucursales, eso sí con pago de comisión, o también acudiendo a la ventanilla del banco llevando tu identificación oficial vigente y tu tarjeta del Banco del Bienestar. Y también hay otros lugares como Walmart o Ahorrera donde puedes sacar hasta $2,000 pesos teniendo algún consumo en la tienda. Se espera que para el año 2024 vaya a cambiar un poco el esquema de pago de la pensión, así que estaremos muy atentos para informarte qué es lo que ocurrirá en este año que va a comenzar 2024. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.